¿Realmente hay trabajo de construcción aquí en Canadá? Hay muchísimo. Entonces, ¿estas personas entran a construcción sin inglés, sin experiencia previa, pero nunca he ido a una universidad? Mi querida comunidad latina en Canadá, bienvenidos. Estoy tan contenta porque adivinen dónde estoy. Estoy nada más y nada menos que en Alberta, Canadá. Vine desde Vancouver hasta Alberta, Canadá para visitar a Diego Saúl Reina. Y si ustedes no recuerdan, aquí en este video nos pusimos un reto. Dijimos que sí comentaba Diego Saúl en ese video. Yo les prometía que me venía manejando hasta acá. Y después de un viaje larguísimo de 13 horas, pues amigos, aquí estamos. Entonces, acompáñenme porque yo no le avisé a ver si me abre la puerta. Vénganse. Bueno, amigos, entonces, pues, aquí estamos. Vamos a ir a abrir. Hola. Te me haces conocida. Claro que sí. Somos la comunidad latina en Canadá, Saúl. Tenemos muchas preguntas que hacerte. No te avisamos que íbamos a venir para acá, pero pues... Perfecto, porque tengo un trabajo grande en la construcción ahorita y necesito varios ayudantes dispuestos a echarle todas las ganas. Excelente, para eso estamos. Entonces, si quieren saber todo sobre la construcción, habrá o no habrá trabajo en Canadá, ¿qué se necesita? Miren, aquí estamos con la persona experta, la persona indicada, así que... El albañil supremo. Así que si quieren saber todo, les pido que se queden a ver este video. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Bueno, entonces, el día de hoy me gustaría preguntarle, amigos, a Saúl, pues, ¿realmente trabajando en construcción aquí en Canadá se puede vivir bien? Pues mira, si no se pudiera, simplemente yo ya me hubiese ido a otra industria. Oportunidades tengo. Mi suegro me dijo, te pago la carrera que quieras, el día que me casé con su hija, y vente a vivir con nosotros, a nuestra casa tan grande, y estudias lo que quieras. Y yo le dije, voy a probar mi empresa de construcción, y si no me funciona, le tomo la palabra. Y eso fue hace 10 años, y continúo en la construcción. También, afortunadamente, tengo una plataforma de YouTube y Facebook, la cual es elegible para monetización, y también podría dedicarme a eso, pero tampoco he tenido la necesidad, porque me va muy bien en construcción. Y no soy el único. Por ejemplo, esta casa de aquí, este señor se dedica a construir cines. Las salas de cines, él la construye. Este de acá también tiene una empresa de construcción. Este es uno de los dueños de una, bueno, uno de los, sí, uno de los directores de una empresa de construcción que se llama Brookfield, que es de las más grandes aquí en Alberta. Este señor de acá tiene tiendas de materiales. Aquí tienes que ver la clave. Ellos no son empleados, no están trabajando por hora. Son los dueños de la compañía. Tú puedes llegar a un sitio de la construcción a barrer, y si le echas ganas en 15 años, ya eres uno de los que viven aquí. Porque estas son, pues comparado a lo que yo conozco de las casas en México, pues parecen mansiones, Saúl. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Serán mansiones o no? Este no es un barrio de profesionistas, es un barrio de trabajadores. Yo he conocido a todos los vecinos y todos son dueños de empresas de algún oficio. Jardinería, repostería, mecánica. Aquí no hay ni doctores, ni cirujanos, ni pilotos. No, pues entonces, ¿dónde firmo? Porque están, las casas están preciosas. Y sin duda, gente que trabajó y muchísimo. ¿Y son canadienses, son inmigrantes? Este barrio es aproximadamente la mitad canadienses y la mitad inmigrantes de países en vías de desarrollo. De hecho, te platico algo. Cuando empecé a trabajar en Vancouver, fuimos a una casa de un señor muy millonario. Y cuando vi la casa, yo la percibí como una mansión igual. Y le pregunté al señor, Oiga, ¿usted qué consejo me da para que cuando yo tenga su edad, esté igual que usted? Y él me dijo, lo mismo que estás haciendo exactamente ahorita. O sea, cuando yo tenía tu edad, estaba haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Que era ayudante de construcción. Y me dijo, la clave es que llegues a ser el dueño. Y ahora que me estás hablando sobre ayudante de construcción, a ver. ¿Qué se necesita realmente para trabajar aquí en construcción? Porque luego algunas personas piensan que para venir a trabajar en construcción, que Canadá te pida hasta doctorado, que te pide el inglés más avanzado. ¿Qué es lo que realmente tú necesitas para venir de ayudante de construcción a Canadá? Mira, en la empresa de migración, ahorita todas las personas que hemos visto que entran a construcción no tienen inglés, pero tienen un permiso de trabajo abierto, que es gracias a que su cónyuge vino a estudiar. Entonces, estas personas entran a construcción sin inglés, sin experiencia previa, pero tienen un denominador común, que es tienen muchas ganas de empezar. La construcción te permite empezar con un salario competitivo sin que tengas mucha inversión en términos de herramienta o educación. Con 20 dólares te vas al Home Depot, te compras una cinta métrica y un lápiz. Y con eso puedes ser ayudante de carpintero. O te puedes comprar una cuchilla de cortar y una cinta métrica con 20 dólares y ya puedes ser ayudante de tablarroquero. O sea, empieza el que quiere. Empieza el que quiere. Tiene las ganas. Yo recuerdo cuando me cambié de tablarroca a estructuras de metal, me asignaron a un mentor que se llamaba Mitch. Al año que yo fundé mi compañía, Mitch era mi empleado, pero él era una de las personas que si no había material se sentaba. Y yo me ponía a ver el plano, a ver qué está mal, a tratar de reciclar, tratar de usar los pedazos cortados, algo. Y cuando el ingeniero venía a enseñar los planos, él se iba a tomar café, lo que fuera, y yo me ponía a escuchar. No necesitas meterte a la universidad de construcción. Se aprende de forma empírica. Aprendes escuchando, viendo y haciéndolo también, entonces. Yo no tengo ninguna educación superior. Tengo cursos que son necesarios para seguridad y para acreditación, pero nunca he ido a una universidad. Y aquí en Canadá tengo la misma calidad de vida que todos mis amigos que tienen maestría y doctorado. Entonces no me he quedado atrás. Seúl, ¿y cuánto te tomó a ti llegar hasta aquí? Mira, a mí desafortunadamente en el 2008 el gobierno de Canadá me dice que tengo que salir. Se me acaban los medios legales para continuar con mi proceso legal. Me regreso a México en el 2011. Recibo mi residencia permanente. Llegué aquí un viernes. El lunes estaba trabajando como tablarroquero. Me dan mi primer cheque, $1,500. Pago mi renta, que eran, no recuerdo, pero con lo que me sobró. Fui y compré un taladro DeWalt de $100 dólares y con ese empecé en mi primer día como aprendiz de enmarcador de metal, en el 2011. 12 meses después, exactamente al siguiente año, me asocio con una persona que él era mi jefe y me dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a este trabajo y necesito un buen trabajador como tú. Yo era el primero que llegaba y el último que se iba. Siempre estaba temprano, no llamaba que necesito el día porque van a jugarlos, va a haber un partido de hockey o voy a ir de camping. Siempre estaba ahí y eso le gustó mucho. Y él llega y me dice, voy a renunciar a este trabajo para fundar mi propia compañía. Te vienes conmigo, claro que sí. Solo necesitamos a un taper. Y voy y le habla a uno que yo conocía que también era muy responsable y nosotros tres fundamos la empresa. A los 12 meses yo soy un dueño legal de esa empresa. Un año después yo podría encontrar los propios contratos. Otro año más para poder comprar los materiales. Al material le ganas el 15%. Ninguna inversión te da un 15%. Una casa, una inversión en un banco, CETES, bonos de alguna empresa, nada. Y eso lo pude hacer a los tres años de haber empezado como aprendiz. Casi 12 años con esta empresa y estoy ahora sí que casi hasta arriba. Yo creo que se resume en qué. En una cualidad que tienen muchas personas, la mayoría de los que me están viendo. Gente que quiere trabajar, gente que quiere salir adelante. Sí, yo no soy más listo del promedio, ni soy más productivo que el promedio. Soy completamente promedio en Latinoamérica. Para algunas cosas soy medio burrito, estoy debajo del promedio. Pero tres elementos. Le eché muchas ganas, vengo con ganas de progresar. El fin de semana no me salgo a tomar ni a fiestear. Me quedo a estudiar los planos. Mucha responsabilidad. Aprendí el idioma. Sin el idioma no puedes. Progresar. Y me legalicé. Necesitas estas tres. Si te falta una de estas tres, te iría bien hasta cierto nivel, pero no la cúspide. Que es la meta al venir a Canadá. Saúl, platícanos. Porque esta es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Realmente hay trabajo de construcción aquí en Canadá? Hay muchísimo. Es uno de los principales problemas que tiene Canadá ahorita, es la escasez de vivienda. En los 20 minutos que nos llevamos manejando hacia acá, ¿cuántas casas en construcción viste? Muchísimas. Ustedes no tienen una idea. En todos lados están construyendo casas. Están básicamente, y no nada más aquí en Alberta, ¿eh? También allá donde estoy en Vancouver, todo el tiempo hay algo de construcción. De hecho, este todo es todo un vecindario en construcción, no solo una casa. Y estos vecindarios se hacen distritos. Tenemos distritos enteros en construcción. Y la necesidad de empleos es desde abajo. Estas casas que están en Armazón tienen unos tres meses en construcción. La parte del concreto, la excavación, el desentierro, limpiarlos de maleza, de vegetación, hasta la parte final como esta. Antes de darle la llave al cliente, viene un equipo de limpieza. Ahí se necesita empleo. Esa es madera artificial prefabricada. Esas fábricas también necesitan muchas personas. Estos materiales llegaron aquí con camiones. Los conductores de esos camiones se necesitan. Esta tierra se va a los viveros, donde producen comida. También se necesita gente que trabaje en esos viveros. Y gente que lleve esa tierra a los viveros. Entonces, esta compañía de los baños portátiles también necesita gente que los venga a darles mantenimiento. Prácticamente cada aspecto que ves en la casa es una industria que tiene una falta de trabajadores. Entonces, de donde yo soy, Saúl, de México, yo sé que de donde son muchas de las personas que me están viendo, las casas no se construyen así, ¿verdad? Entonces, tú me podrías decir, ¿cuáles son las posiciones aquí en construcción que más requieren? Yo diría que todas. No le puedo dar un rubro en específico, pero las mejores son las especializadas. Podemos que los oficios necesarios para construir una casa los dividamos en dos. Los regulados y los no regulados. Los que están regulados es que necesitas una certificación para poder ejercerlos. Todo lo que afecta el funcionamiento de la vivienda, soldadura, electricidad, plomería o estructural, se llaman specialized trades. Esos son los que te aseguran tu residencia. Les puedo decir, me siento muy exitoso, una vida muy cómoda. Puedo viajar con mi familia, estoy relajado en mi casita desde mi computadora. Pero que quede muy claro que fue una trayectoria muy larga. Los primeros años se sufre, trabajas en el frío, trabajas horarios largos, te exigen. A veces cuando no tienes mucha experiencia te pagan poquito. Tienes que sufrirle. Son cuatro o cinco años que le sufres en lo que te vas acomodando. Esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. El inmigrante que aspira a venir a Canadá tiene que venir con una mentalidad muy realista. De que le vas a echar ganas por años antes de llegar a la cima. Y lo bueno es que Canadá te da la oportunidad de ese crecimiento. ¿Verdad? Sí, exactamente. O sea, Canadá es el país que tiene la mayor movilidad social en el continente americano, de las más altas en el mundo. Movilidad social significa que si empiezas desde abajo, es mucho más probable que llegues hasta arriba. Esto es muy fácil de corroborar. Váyanse a Google y anoten las 10 personas más ricas en Canadá y van a notar que más de la mitad son inmigrantes que vinieron de países en vías de desarrollo. Ahora, hagan lo mismo con Estados Unidos. Anoten los 10 más ricos, todos son blancos y nacieron en Estados Unidos. Eso ya te da la idea de dónde está más pareja la cosa. Pero esa trayectoria es muy bonita. O sea, tú como inmigrante, tu lucha de venir y empezar y dices ya me compré mi herramienta, ya me compré mi carrito, ya aprendí a hacer esto. Es muy bonito. Yo veo todo desde arriba como dueño de empresa, pero los chicos que vienen llegando y se están acomodando... Ahorita te mostramos a uno de los chicos para que nos diga, el que está empezando desde abajo. Ok. Que nos diga qué tal. Para que ellos vean cómo pueden también ir empezando. ¿Verdad? La gente que está interesada y que nos está viendo. Bueno, acompáñenos. Y antes de entrar, tu casco personalizado, así como mi jefe me dio a mí uno en mi primer día, ya estás oficialmente en la albañilería. ¡Excelente! Entonces, amigos, vamos a comenzar. Esta es una etapa de la construcción antes de la pintura. Esto es tabla roca. Esto se llama taping, que es prácticamente un lodito que lo cubre. Y antes de pintarlo, vamos a ver al maestro que nos está haciendo este trabajo. Hola. ¿Dónde está? Uy, qué buen casco trae. Mira quién te lo escribió. El nombre. El maestro que me enseñó. Entonces, ¿cómo te va como taper? Mira, carnal. Por ejemplo, aquí ya empecé a poner el drywall. Ahora estoy haciendo el taping. Y de taping, por una casa de estas, cuando trabaja uno por horas, le dan 25. Pero por una casa completa le vienen dando 4 mil dólares a una persona sin saber inglés, porque yo no sé inglés. Y sin estudio válido aquí en Canadá, porque yo no tengo ningún estudio, ni siquiera en México. Entonces, sí sale para mantener completamente a mi familia de este trabajo sin inglés. ¿Cuánto tiempo tenías en Canadá cuando empezaste a trabajar de este mismo trabajo? Yo vine a Canadá sin saber ni siquiera nada. Vine a Canadá y empecé a trabajar en este oficio, drywall y taping. Y ahora ya tengo 4 años en este oficio. ¿Y ya tenías experiencia de esto antes de venir a Canadá? Nada, cero experiencia. Y aquí empecé a construir, aquí empecé a aprender. ¿Al cuánto tiempo de haber venido a Canadá puedes empezar en estos trabajos? Si llegas un viernes, el sábado ya hasta puedes empezar a trabajar en esta clase de oficios. Es más, les propongo algo. ¿Qué tal si tú, Diego, y tú, Paloma, por un día, se vienen a trabajar conmigo en construcción? Lo que veo es que no te quiero hacer quedar mal, porque yo lo hago mejor que tú. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Miren, él ya tiene un poco de experiencia, mucha, en este aspecto, yo poca, y Paloma va a empezar desde cero. A ver si es cierto que se puede sin experiencia. A ver, a ver si es cierto. Perfecto. Entonces, la continuación de este video va a estar en mi canal, y van a ver cómo trabajan ellos dos en taping, empezando desde cero, maestro y mediano. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima, futuros canadienses. Nos vemos.